Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No me sorprendes, no queda nada Contigo así ya no puedo más continuar Y fui valiente, seguí tus pasos Ahora dices que me abandonarás Esa noche paseabas con ella y vi como los dos se besaban Como tonta creía en tus salidas de amigos Pero ahora basta ya, se acabó esa tonta No estoy ni ahí, no estoy ni ahí No me interesan tus excusas, no eres para mí No estoy ni ahí, no estoy ni ahí No me interesan tus problemas, no eres para mí No estoy ni ahí, no estoy ni ahí Vete con ella pero ya no me verás a mí No estoy ni ahí, no estoy ni ahí Tal vez no te conoce como yo te conocí Estoy cansada, me doy vencida Ya te he enterrado y ahora descansa en paz Estaré sola pero tranquila Sin un idiota que siempre me traicionará Esa noche paseabas con ella y vi como los dos se besaban Como tonta creía en tus salidas de amigos Pero ahora basta ya, se acabó esa tonta No estoy ni ahí, no estoy ni ahí No me interesan tus excusas, no eres para mí No estoy ni ahí, no estoy ni ahí No me interesan tus problemas, no eres para mí No estoy ni ahí, no estoy ni ahí Vete con ella pero ya no me verás a mí No estoy ni ahí, no estoy ni ahí Tal vez no te conoces como yo te conocí Tal vez no te conoces como yo te conocí